Ecopetrol a través de la vicepresidente encargada de producción, Francis Edith Ramírez, habló sobre el estado actual de Pozo Lizama 158 y de las investigaciones adelantadas por la compañía sobre el origen de la emergencia ambiental de marzo pasado por un afloramiento de crudo. En estos momentos continuamos con la investigación, tenemos unos investigadores nacionales pero utilizando prácticas internacionales y esperamos en poco tiempo ya tener el resultado final que estaremos dándole a conocer a todas las instituciones. ¿Sostuvo esta ejecutiva que no es cierto que la compañía de petróleos atienda nuevos afloramientos? Esto no es cierto, en realidad la situación que vivimos en Lizama 158 fue una situación atípica, como ustedes se han dado cuenta llevábamos 100 años de la industria del petróleo y nunca nos había sucedido algo como esto. Adicionalmente con todo el tema de Lizama y por eso le puedo decir que no es cierto que estemos en una situación parecida a la de Lizama 158, pues hemos aumentado nuestro monitoreo y eso es lo que nos da la tranquilidad de decir que no estamos en ningún otro pozo alrededor aquí ni en el país en una situación parecida a la de Lizama, es decir, no es cierto que tengamos eso. La Presidenta Ramírez participó de rueda de prensa cumplida por Ecopetrol en la biblioteca Alejandro Galvis Galvis. Gracias.